¡Suscríbete al canal! Vale Acá la gente está incluso aquí abajo Bueno ¿Mini? Vale Suelto M16 Oh, estaba muteado Perdona, tío Un rato aquí Eh, hola máquina Hola Mariano Hola, buenas tardes ¿Es la pollería? Es aquí Adelante Es aquí Y aquí se venden pollo Chocolo Te he saludado Lo que pasa es que estaba mute, tío Perdona Puerta Uno de aquí En el cuartito Vamos juntos si quieres Creo que tiene puerta, ¿no? ¿Quieres que vaya con Fla? Ah, no, no tiene puerta Salgo aquí del dos, dentro Creo que no tiene Aquí han entrado gente Ya ha podido salir por aquí Sí La puerta es muy sospechosa Yo creo que se ha empezado a liar allí Y ha entrado por aquí uno Y ha salido por aquí Ahí dentro tiene el chaleco del dos Ah, hola, tío, bueno Aquí ya tiene del uno Sí Pero del dos mejor, ¿no? Verás ¿Te puedes creer que le he cogido tiras a este mapa, tío? No sé por qué Sí, tío Aquí han loteado Quiero cambiar, tío No quiero que haya más en loche Durante un tiempo Hay gente en el hangar ¿En el hangar qué? Vale Sí, sí, sí Dani, ahora no puedo Ahora no puedo, ven ¿Qué quieres? No, 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 no No puedo, Dani Y estoy escuchando pasitos No puedo Mierda ¿Sigue naranja? Sí Sigue por la puerta principal Se va para la izquierda Zona roja Otra por detrás Escucho como por aquí ¿Bueno? Madre mía, sí, malísimo Tengo un chico como por naranja ¿Dónde está a tirar, tío? En la habitación de abajo Oh, perdón Ah, que era de derecha Buena ¿Ahora es zur de la granada? Sí Vamos, no se cago vivo No se cago vivo, la verdad Entre más que hay una zona en los pies ¿Y tu granada? Nada Mi suscripción a Puggyhacks Ha funcionado Escuché antes a un tío por detrás ¿Qué dice el Dani? Que no voy a pintar tiza, tío De verdad Que no puedo pintar tiza ahora Que no, que no Jejeje ¿Qué dice el Dani? Había un dron Sí, sí Vamos a jugar a la del dron, ¿no? Seguramente hay gente abajo Espérate que tengo aquí al niño Que está viendo dibujos al lado del micrófono ¡Ahora, E.T! ¿Te bajas la caña? ¿Eh, Oliver? Sí, sí Eh, no sé dónde ponerme Espérate ahí Sí, yo te voy a cubrir un poquito Me voy a inventar que hay que ir mejor No hay No hay No Te he pillado silenciado de ese R Pero no hay Toma Está bugueado Pero no puedo No vas a poder, ¿no? Hay otro de AR dentro Te lo cojo Vale Vaya cagada, ¿eh? Puyi, ¿eh, tío? Un poquito Este sí Así, ¿no? Este sí Aquí, por seis ¿Dónde? Aquí A pillo ¡Hola, Hawking! ¿Cómo está el callejero viajero? Voy a por la mini Toma, toma, toma Pues ya en Barcelona Ya se te ha acabado el cuento, tío No me digas Podría mirar con el drone Si hay gente abajo Nada, yo me iría, ¿eh? Vámonos Vámonos, tío Hacemos control el puente y ya está Pues no hay tarjeta No vamos a hacer nada Vamos como para el túnel del coche por arriba Aquí hay coche a la derecha Por si quieres pillarlo Sí, de Poli Eh, de Malaren Ya lo he pillado Hay gente como por el puente Sí Hagámosle un cheque, güey Nada, está más a la izquierda, ¿no? Yo creo que va a venir Toda esa gente que está disparando Va a venir al puente Sí Ojo ¡Oh! ¡Ojo! El nuevo truco De Jesús No, este coche no vuelca No No vuelca, no vuelca ¿Dónde va? Yo tengo reconocimiento Ah, vale ¿Voto? ¿Por detrás? ¿Por detrás? Me remate, me remate Esa roca ¿Amarillo? Sí, se ha roca Bueno, no tengo yo visiones de aquí Ten cuidado que no se vaya a revivir Desde que está aquí durao De momento no Está andando Muerto Buena Estoy muy bueno Y está ampliado, ¿eh? No he podido tirar de la moto Porque no tenía ampliado Ya, a mí también Ni compensado, claro ¿Ves tú? Ahora sí Buena, no he ampliado Eh, coche ¿What? Va para el agua Están debajo del agua Ah, están aquí Ya están Ya no están aquí Tienen gente, ¿eh? Por el otro lado Va a venir coche ya, ¿eh? Vale Voy a pillarle ampliado A ver si tiene Vengo Escucho disparos a la izquierda Pero no vienen Pobrecitos, ¿eh? Sí Pero vaya que Yo no sé cómo no se han enterado Que estábamos aquí Ya estoy ¿Apleaos? No, no Sí, ya he pillado Yo creo que va a venir más gente, tío Me voy a bustear Y voy a aguantar un poquito, ¿no? Vale Un poquito nomás Pueden ir por el otro puente También te digo Incluso por el agua No, hay coche, coche, coche Desde la derecha Qué buena, Oliver Y voló A ver si tiene mis ampliados Y yo volé, ¿eh? Y rápido ampliado El fuerte ampliado normal Ya está aquí Ya está Me hizo volar Y yo volé Comenzo a acelerar Iba entre un 70 y un 80 kilómetros por juego Y voló Me hizo volar Está cool ya, ¿no? Ya está hasta arriba, ¿no? Estoy gordo Hola, Nelman ¿Qué tal, tío? Pero un poquito más, ¿no? Un poquito más ¿Me escuché? De momento se lo escucha bien Sigo el otro puente Que ha tirado uno Ha tirado a Sasha Salai Sasha Gray Nada, vámonos con la rama Joder, hay zona roja, ¿no? ¡Uy! Ya, hemos salido de zona roja Buenas tardes Aquí juegan los Máquinas del control Con la mía ¿Es aquí? ¿Es aquí? John, tío ¿Es aquí? Es aquí Justo aquí ¡Uuuh! ¡Tuyo, tuyo! ¿Te ha tirado? ¿Y el amigo del bot? Yo creo que sí, ¿no? Sí Joder, no, pescajo Está guay, ¿eh? Qué tontería, ¿eh? Pero qué guay está, ¿eh? Sí Ha compensado aquí la R Tengo Hasta aquí el perro está con la pelotita Ah, ¿vamos a darle otra vez al botoncito, al perrito? Vamos a darle otra vez al de mes, tío ¿Eh? Es escopeta, ¿no? ¡Oh, Kazu, eh, por la raya, amigo! Muchas gracias Está la topica, el bot Es que tu programa está topica ahora mismo Sí Lo han instalado inteligencia artificial Ya Y ahora tiene sentimiento ¿Hay uno muerto ahí? Ya no lo he visto ¿Dónde? Ah, había una caja reciente de un cadáver Estaba ahí el muñeco Detrás de esa montaña, vaya Estaba ahí el muñeco Mira, al lado, los arbolitos estaban, vaya Igual ha matado Así que por aquí hay pípole Como tristea, tío Ahí están La ventana ¡Oh, que lo he tirado! ¿Atra ventana? Sí Tírale, Pepo De zona Muere Se le tira zona por aquí también Cuidado ¡Ah, perdón! Me lo he cargado a los dos Alejandro Fernando Roberto Sí, a ti te pega más de robo, Roberto Ha tirado dos VZ Dos VZ, pero que se la han comido Pero que encima me metí en una habitación que no tiene salida Hay que asegurar Sí, ya, ya Seguimos con el coche, sí, ¿no? Voy a meterlo en zona para tener cover, ¿no? Vale Al die, güey Se ha escuchado como un disparo al norte muy cerquita, ¿no? Sí, sí Lo mío, son un poco Pero voy a meter esto Vale, me meto en zona ¿Coche? Yo, ¿no? No Sí, arriba, arriba Aquí A donde iba yo En coche Está aquí detrás de esta montaña Y otro en el coche ¿Se van? No se han ido, se han cambiado Vale Cuidado, cuidado No sé si en naranja queda uno, tío Es un baiteo Pior que se han montado los dos No hay balloon, creo Coche por abajo Me tiene Coche por abajo Otro por detrás Me cago en la puta Tengo un coche aquí Tengo un marcado amarillo ¿Y ese humo? Tengo un amarillo otro, sí Es mío Es que tengo en naranja otro coche Una puta Naranja uno reventado Uno tirado en naranja Me ha dado kill Te lo han quitado No, han matado al amigo Ah, vale ¿Y el amigo que sería el de amarillo abajo? Va a matar al de amarillo, sí Dos tíos aquí corriendo No los veis, tío ¿Y los del coche de antes? Cuidado, amarillo Y más lejos Vale, yo he marcado el otro Granada BZ Ahí va Mira, mira que buena, tío Mira que buena granada Se te ha expulsado Bien O presunto El coche no se va De momento Ahí ¿Dónde? Este árbol Al otro por aquí, por detrás Lo he visto, lo he visto Cuidado atrás, eh, Olivia Ambro un poco Tira uno El del árbol, eh Vaya el amigo a darle re Está en la roca, ¿no? Sí, en naranja Y aquí está la marca, ¿vale? Para ver si eso es más Ten cuidado, tío Te está metiendo entre dos partes, creo Ahí va el amigo, ya Abrete un poquito más Echámelo para acá Abrete derecha Corre No, pero puse un poquito Ya se anda re No ha quedado ese Falta el del árbol Muertos Buenas Aquí, Oliver Amarillo Amarillo, ¿dónde? Muerto O sea, de Noked Otro aquí Bando res, creo Está aquí, ¿no? Sí, sí, justo ahí Me puso un coche, creo Sí Ah, va, Quill Está en esa roca Buena No voy a pasar Se va a librar, tío ¿Marca? Ahí detrás de ese árbol Detrás de este Está dando res Hay que ver lo que fallan Los meteorólogos hoy en día Ya ves, tío Que en el sur Subían las temperaturas Muchísimo Pero por lo que veo Hay un frescor criminal Tío, la televisión Tío, que es muy Yurika, tío Y yo me preocupa El coche que pasó antes Aquí hay un coche Pero supongo No, será igual Está ahí, salen Noked Está los dos aquí Se salva Déjale que salga, Oliver Ha dado kill Tenemos que ir a zona, ¿eh? Está muy mal, Oliver Está muy mal Vas a morir, de hecho Muerto ¿Bueno? Estás muy mal, Oliver Voy para allá, voy para allá Esa altura lo es todo Y creo que la tienen pillada Buah, tío El de la fama No para de matar, tío Quedan tres La parte del coche Y el de la fama La siete ayudas llevo No estarás llorando No, no Llevo cinco Fíjate la roca, ¿no? ¿Esta? No, está fuera Está fuera Espero que no haya aquí nadie, tío La putada que aquí no hay cobre apenas Os veo un tío bien He visto un tío como por aquí Igual estaba subiendo Creo que tenemos buena posi, tío Si no, nos rotan Mira, mira Soy una rata ¿He visto un tío aquí? Se me acaba de caer la zapatilla ¿Y toda marca? ¿Dónde? Que no lo he visto Márcamelo otra vez Por aquí Por detrás de eso Vale, vale Esa gente no puede nada, ¿eh? Vale, ahí sale uno El de la fama, tío Esto no vale, tío El de naranja, ¿eh? Vale De la marca Están las rocas, el de la fama No tengo granada Ni yo Va a morir lo del coche Ya Buena ¡Pollamen! ¡Pollamen! ¡Uy! ¿Desde cuándo no tengo la cámara? Perdón ¡Pollamen! ¡Pollito! Pues ya estaría, ¿no? ¡Uf! Me hago muchísimo pipí, ¿eh? Perdón, Chocolo, perdón Es que como estaba por aquí El niño entrando y viniendo Bueno, voy preparando Lo del directo A ver ¿A quién le tengo que dar los puntos? 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 Bueno, bueno Ustedes ya Mira, una clase magistral Bueno, pues No